Muy buenas tardes compañeros, da un gusto estar nuevamente reunido el día de hoy con su venia diputado presidente, compañeros diputados, medios de comunicación y público en general. El tema que el día de hoy les voy a hablar del exhorto porque muchas personas me han llegado a ver a Pijiapan y sobre todo no solo de Pijiapan sino de otros municipios en el que dice respetuosamente pido y exhorto a la Secretaría de Hacienda así como a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado para que se reduzca el pago, emplacamiento de motocicletas, ya que tiene un costo de mil cien pesos y pago de tenencia de cuatrocientos pesos en adelante dependiendo el modelo de las motocicletas, ya que se considera el costo como un vehículo, siendo las motocicletas automotores más económicos que cualquier habitante puede comprar y se fije una cuota por igual sin importar el modelo de moto. Al mismo tiempo que el tránsito del Estado no exija tener una licencia de motociclista cuando el ciudadano ya cuenta con una licencia de chofer. Cabe mencionar que el que no tenga licencia permite la de motociclista y que las motos transisten libremente por el Estado y por todos los municipios, ya que hoy en día la motocicleta ya han desplazado también a la caballería que sirve para rearganado en el campo y transportar sus cosechas que hayan obtenido de su trabajo. Toda vez que los caballos han sido desplazados hoy en la actualidad, cabe declarar que en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, hay aproximadamente cinco mil motos que transitan libremente de manera irregular. Claro, porque hay que hacer un control de todas las motos y sus usuarios para que transiten de manera regular. Al mismo tiempo, se exhorta a las tiendas que entreguen las motos ya emplacadas para que haya más motos regulares. Porque las he visitado y dicen que no lo pueden hacer, pero yo creo que Hacienda, el gobierno del Estado, quien pueda obligar a esas tiendas para que esas motos ya salgan emplacadas y no tener más problemas. Es cuanto, diputado presidente. ¡Viva Chiapas!